Pero ahora si les parece bien, pues es momento de sumar a ver ahora que nos tiene. ¡Vámonos! Muy buenos días chicos, qué gusto saludarlos. De verdad que me siento súper feliz de estar por fin nada más y nada menos que en el bellísimo puerto de Veracruz. De verdad que qué bien se siente estar en casa. Y como ya les había comentado en alguna ocasión anterior, es que iba a venir para participar en un evento de meditación del cual formo parte. Se trata de la Ascensión de los Isayas, que reunió a gente de toda la República Mexicana. Y bueno, aquí les vamos a compartir un poco de lo que ocurrió. El primer ayuntamiento de América Continental fue el escenario para el descubrimiento hacia el espacio interior de cada uno de los y las participantes que asistieron en compañía de pareja, hermanos, hijos o en solitario. Sin diferencia alguna, cada uno de ellos se volvió uno con el grupo y generó una experiencia inolvidable al finalizar el último día del retiro, donde aprendieron las técnicas de meditación de los Isayas de la Organización Internacional del Camino Brillante. Maestros de Estados Unidos y quienes las practican, de manera gentil y sin tener conocimientos previos. Se trata de una tradición milenaria que toca las fibras más sensibles de cada ser humano al que se le presenta. Para mí fue un encuentro conmigo misma, con mi yo interior, mucha paz, aprendí a estar en el presente y a vivir el momento y yo lo disfruté muchísimo y además conocí mucha gente. Creo que es, como dice él, es un descanso para el alma, es salir de la rutina, no estar metido en la rutina, en el celular, en pensar en el trabajo, en el negocio, las preocupaciones. Es desconectarte dos días, tres días. Pero esto te ayuda a poder mantener tu balance en tu día a día, en tu cotidianidad. Bueno, pues a ver, dame chance ahora sí en que aprendas esto, lo practiques y te pueda llevar a esta situación de encontrar tu paz, tu balance y tu armonía en ti. Para que una vez que tú estás en ese punto, puedas hacer el cambio a tu alrededor, nada más porque estás en un balance. Pues como pudieron ver, la ascensión de los Isayas es algo padrísimo que pueden realizar. Realizar en compañía de sus hermanos, de su familia, de sus esposos, esposas, lo que sea. Y de verdad que es algo súper gentil que yo les recomiendo muchísimo. Y si quieren participar, la invitación está abierta para que nos acompañen también aquí en Veracruz del 13 al 15 de marzo. Si quieren participar, pueden buscar en Facebook la fanpage bajo el nombre de Vacaciones para el Alma. De verdad que ya no dio tiempo de que pasara ahí al estudio tal como había prometido. Pero bueno, por lo menos les mando un cálido abrazo y saludo a través de esta lente. Y bueno, no se despeguen porque la próxima semana les tengo una sorpresita. Gracias.